nos dice escribe verdadero o falso según corresponda profesor acabamos poner verdadero o falso según corresponda muy bien profesor acá menos dos a la cuarta se sabe para todo entonces para todo un valor menos a elevado a la n no es igual decir menos a elevado a la n porque este n sólo afecta al número no al signo mientras esta n afecta al signo y al número entonces el menos queda igual dos a la cuarta 16 entonces esto es verdadero el otro que me diga de dos por tres profesor no puede lograrse porque dentro de las teorías exponenciales sólo me dice que a bases iguales los exponentes en una multiplicación se suman y acá no son bases iguales lo que tendría que realizar es dos al cubo dos por dos por dos es ocho ocho por tres veinticuatro y esto nos veinticuatro no sale seis al cubo seis por seis treinta y seis ve ahí nomás ya es diferente todo esto es falso aquí este número está afectando la variable y digo negativo elevado a una potencia par se tiene que ser positivo por culpa de que esto no es positivo todo esto es falso porque el dos afecta el exponente dos afecta al número y al signo y una menos por menos da más no sale menos aquí profesor no olvidemos que la potencia de potencias se multiplica tres por dos seis no es nueve tres por dos es seis esto me está haciendo recordar a lo siguiente si yo pongo m a la p que esto es diferente a decir a a la n elevado a la p que significa que cuando tú veas encima de encima encima sin paréntesis se trabaja de arriba hacia abajo sus valores potenciales mientras acá se multiplica eso el proceso lógico es diferente entonces esto es tres por dos seis y cuatro a la sexta no es igual a cuatro a la humedad falso ahí está esto es la academia dinos clase personalizada